La ciudad inicia la aplicación de terceras dosis en las etapas 1 y 2, que comprenden al talento humano en salud, su personal logístico, los técnicos y epidemiólogos, médicos tradicionales y sabedores ancestrales. Vamos a iniciar la vacunación a terceras dosis a la población de etapas 1 y 2. Esto que contempla, contempla el talento humano, estas personas de primera, segunda y tercera línea. También estamos vacunando a todas aquellas personas mayores de 50 años. Además, hacen un llamado a los mayores de 50 años, al talento humano en salud y las personas con comorbilidades para que se acerquen a los 63 puntos habilitados para la inmunización de la vacuna. Las personas mayores de 50 años deberán acercarse con mínimo cuatro meses de haber cumplido su dosis para el refuerzo y, asimismo, esas personas que están inmunocomprometidas, las trasplantadas, las personas que tienen algún diagnóstico autoinmune, se pueden acercar a su punto de vacunación de refuerzo a los 30 días posterior a su segunda dosis. Asimismo, la Administración Municipal continúa a la espera de que el Gobierno Nacional envíe nuevos lotes de biológicos que combaten la COVID-19, no solo para estas terceras dosis, sino para iniciar y completar esquemas.